La Maldad Sucedió en el año de 1972 en la ciudad de San Pedro Sula En los días más calurosos del mes de abril Cuando todo el mundo se va a las playas de vacaciones a refrescarse un poco En el barrio Barandía de la mencionada ciudad Vivía una joven llamada Isabel De 18 años de edad Muy admirada por los hombres Y envidiada por las mujeres por su singular belleza Mamá, me da permiso de ir al centro Es que quiero comprar unos cuadernos para ir al colegio Porque los que tenía ya se me gastaron ¿Con quién vas a ir? Con mi hermano Arturo Sí mamá, yo la voy a acompañar para que no se la roben Ya vas vos con tus pencadas No ha nacido el hombre que se vaya a llevar a mi niña No se vayan a tardar Gracias mamacita Por eso te quiero mucho No se le ofrece nada mamá Solamente que se porten bien Y regresen temprano Acuérdense que estos tiempos van cambiando Y que la gente no es la misma de antes Ahora hay mucha maldad Eso es muy cierto mamá Pero no se preocupe que trataremos de estar temprano de regreso Que les vaya bien Y no se vayan a quedar abriendo la bocota en esas tiendas Los hermanos se fueron al centro de San Pedro Sula Rumbo a la librería para comprar los cuadernos Pero en una esquina Se encontraron con un hombre que siempre molestaba a Isabel Hola Chabelita Dichoso los ojos que te ven cosita linda Hoy veniste con guardaespalda Y a usted que le importa Deje en paz a mi hermana Que usted ya está viejo Viejo el mar Y todavía da pescado fresco No te equivoques muchachito Que esta palomita me la voy a llevar un día de estos No friegue usted don Luis Busques una anciana igual a la mujer que tiene en su casa Vamos Arturo que ese viejo oye de fuchi 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 Cuando estés entre mis brazos no vas a decir fuchi fuchi Chabelita Vas a ser mía oiste Mía nada más Que viejo más odioso Buenas Me puede vender unos cuadernos de espiral por favor Con mucho gusto Chabelita Ajá Y como está su mamá Ya días que no la veo por el centro Es que como pasa costurando No deja esa máquina para nada Es una esclava del trabajo Siempre ha sido así La conozco desde hace muchos años Y no ha cambiado sus costumbres Bueno Ya te traigo tus cuadernos Oíme hermanita Ese viejo Luis me da mala espina Siempre que te mira Te ve con unos ojos que me parece que te va a comer Quisiera tener poderes para desaparecerlo de este planeta Es un viejo que le cae mal a todo el mundo Porque no puede esconder la cara de malo que tiene Yo le tengo un miedo terrible Lo que pasa es que tengo que hacérmela fuerte con él Me da un pánico cada vez que me mira Parece que me desnuda con su mirada Te aseguro que por ahí debe de estar vigiándote Porque lo vi que venía detrás de nosotros No le da vergüenza Tan viejo Y tan enamorado En efecto El viejo Luis los había seguido Y se quedó esperando En la esquina Que Isabel saliera de la librería Por su mente pasaban Las más perversas pasiones Ahí viene la palomita No le hagas caso hermanita Ahí está ese viejo Ya ves que te dije Pasémonos a la otra acera No tan deprisa hermanitos No tan deprisa A ver Chabelita Solo quiero decirte Que no te hagas ilusiones con ningún hombre Porque vas a ser mía ¿Lo oiste? Solo mía y de nadie más Y vos me que trefe No te pongas bravo Porque no me conoces todavía A lo mejor resulto ser un buen cuñado No joda usted viejo Cara de burro De estas pulgas no brincan en su petate Ya los años lo tienen sobado Le voy a advertir una cosa viejo idiota No se meta conmigo ni con mi hermano Porque soy capaz de denunciarlo a la policía Qué lumba sos mamayita Si a la policía la tengo bien pagada Pero ya vas a ver Que sin buscarte Sos vos la que me vas a buscar a mí De eso podés estar segura Primero muerta viejo decrépito Vámonos Arturo que aquí apesta Y usted deja de molestar a mi hermana Porque le puede pesar Lero lero Candelero No oigo no oigo Soy de palo Ay que amenaza Mira como estoy temblando Ya sabes Chabelita Me vas a buscar un día de estos pidiendo amor Saludame a mi suegra Si Le voy a decir que le manda salud Es el diablo Dos días después El viejo Luis se fue a Choloma A buscar a una doña que se las había todas En eso de amarrar parejas Le llevaba varios regalos para alagarla Y se hizo acompañar de un enorme perro pastor de su propiedad Muy buenas doña Lipa Como van las cosas aquí en Choloma Pase adelante don Luisito Adelante Adelante estamos doña Lipa Que vientos me lo traen por acá don Luis Eso si es un milagro Usted se pierde por años Antes que nada Acepte estos regalitos que le traigo Acuéstese ahí Échese ahí Satán Eso es perrito Eso es Muchas gracias don Luis por esos regalos Caramba Que hermoso perro Se ve que está bien alimentado Y dígame don Luisito ¿En qué le puede servir esta humilde vieja? Ah, estoy enamorado doña Lipa Muy enamorado Como decirle que solo paso soñando brutadas Que me llevo entre las nubes Que la beso apasionadamente Que le doy picos con lengua O sea, el beso tirabuzón Viera que muñeca doña Lipa Para que usted se trastorne Debe ser buena la carnada ¿Qué quiere que haga? Primero Que me tire las cartas A ver que me sale Y luego Hablaremos de un trabajito especial ¿Qué le parece? Lo que usted diga Usted es el cliente A ver Corte con su mano este naipe En tres grupos Eso es Vamos a ver Hombre Tiene buen ojo Parece que la chavita es muy linda Pero aquí dice que lo rechaza Y que lo odia Sin embargo Más adelante dice Que usted tendrá éxitos en sus pretensiones Con la ayuda de los espíritus Pero aquí me sale No No puede ser Aquí sale la muerte La vieja Lipa Palideció Abrió los ojos Hasta donde pudo Comenzó a temblar De pies a cabeza Pero No le dijo la verdad A don Luis Poco a poco Fue recobrando la calma Y supo disimular Su sorpresa ¿Qué le pasa a doña Lipa? Hay algo malo Me parece que la vi temblando No No se preocupe No se preocupe don Luis Siempre que tiro las cartas Me pasa eso Y bien Ahora ¿Cuál es el siguiente paso? Bueno Que me dé algo para Chabelita Que así se llama la condenada Para que se enamore de mí Está bien Váyase a las doce de la noche A la casa de la muchacha Y con una pluma De gallina negra Unte este líquido Que hay en este bote Después Ponga tres gotas En un refresco Leche o jugo Para que ella se lo tome Y en menos de tres días Usted verá los resultados Pero ¿Cómo le voy a dar las gotas? Si ella es muy esquiva Ese es problema suyo Don Luis Allá usted ¿Cómo lo resuelve? Yo le doy la solución Y es usted Quien tiene que poner el interés Macanudo Ya verá esa palomita ¿Quién es el viejo fuchi fuchi? De esta no te me escapas Chabelita No te me escapas Pero una cosa don Luis Mucho cuidado con esa muchacha No le vaya a hacer ningún daño No Solo la voy a hacer mía Doña Lipa No quiero que sea de otro hombre Aquí están los brebajes Don Luis Que tenga éxitos en sus amores Yo sabré recompensarle Doña Lipa Por mientras Le voy a dar mil lempiras Se lo agradezco Se lo agradezco mucho Don Luis Que le vaya bien Ajena a los insanos y diabólicos propósitos del viejo Luis Isabel asistió a su colegio Ocasión que fue aprovechada por el viejo para hacer sus planes Anduvo detrás de ella sin que ésta lo viera Y se fijó quienes eran sus amigas de confianza Al día siguiente hizo lo mismo Y así Hasta que completó Seis días de vigilancia Se dio cuenta Quien era la mejor amiga de Isabel Hola señorita ¿Qué tal van las clases? ¿Qué tal señor? Bueno Creo que voy bien por los momentos ¿Tiene usted alguna hija en mi colegio? No 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 tengo ninguna hija en ese colegio Pero si tengo una sobrina Que es muy rebelde Para tomarse una medicina que le recetaron Dice que ella no toma nada Y además Le tiene miedo a las inyecciones Qué barbaridad ¿Y para qué le recetaron esa medicina Que usted dice? Ah Es que en la familia de nosotros Hay una extraña enfermedad Y un brujo nos recetó Tres gotas de De este frasquito que aquí le muestro Sin embargo No hay manera de dársela Ella no acepta que nadie le dé Pero ni un vaso de agua en la casa Es muy desconfiada ¿Quién es ella? La conozco yo Claro que sí Ella nos ha contado Que usted es su mejor amiga Es Isabel Usted es tío de Isabel Que me alegra conocerlo Así que ella necesita esa medicina Y no se la quiere tomar Ya veo que me entiendes Jovencita Pero digamos Que los dos Le queremos mucho Y no deseamos Que le pase algo malo ¿Verdad? Podemos hacer un trato Para que te ganes unos centavos Debes saber Que yo pago los favores Que le hacen a mi sobrina Chabelita ¿Qué te parece si mañana Al salir del colegio La invitas a un refresco Y disimuladamente En un descuido Le pones las gotas Si es por el bien de ella Lo haré Bueno Te voy a dar el frasquito Y estos mil lempiras Para que te compres algo Mil lempiras Eso es mucho dinero Para mi señor No me los vas a rechazar ¿Verdad? Bueno Ya está el trato Trato hecho Esa misma noche Fue a casa de la joven Y a las doce Utilizando la pluma de gallina Untó el líquido Que la bruja Le había dado en Choloma Ya vas a ver Palomita Si no caes en mis garras Al terminar con aquella macabra tarea Se fue para su casa Estaba pendiente del día siguiente Para ver si Isabel Se tomaba las gotas Del extraño brebaje A las once de la mañana Fue testigo Cuando la compañera de Isabel Le ponía las gotas A un refresco Mientras la muchacha Se había ido al baño Hoy si puedo decir Que mis planes darán resultado Al tercer día Isabel estaba incómoda En su casa Su hermano Arturo Le preguntó ¿Qué te pasa Isabel? Te veo como inquieta No sé Tengo ganas de salir corriendo Me ha entrado una desesperación Es como un ahogo Creo que ya se me va a pasar Pero la joven En un descuido de su familia Salió de su casa rápidamente Y se fue para el centro de la ciudad El viejo Luis estaba sentado Sobre el tono de su carro y Don Luis Don Luis Lo ando buscando Gracias al cielo que le encuentro Pero si es la palomita ¿Por qué no vamos a dar una vuelta en el carro? Claro Lo que usted quiera Don Luis Lo que usted quiera El viejo Luis se fue con la muchacha Rumbo a la carretera de la Lima Al llegar a cierto lugar Bajó del carro a la muchacha Y se metieron al monte Hoy si vas a ser mía mamacita Solo mía Si Don Luis Lo que usted quiera Don Luis Lo que usted quiera Pero de pronto la muchacha se dio cuenta De lo que estaba a punto de suceder Y como si despertara de una pesadilla Comenzó a resistirte ¿Qué te pasa palomita? Que estás tan agresiva No Ajá Si que te gusta que te peguen De mi no te vas a burlar Toma Socorro Toma Auxilio Maldito Ya vas a ver ¿Qué es eso? Yo El viejo siguió golpeando a Isabel Hasta que finalmente ella cayó sobre unas ramas secas Pero no estaba desmayada Sino Que había muerto de un golpe terrible que recibió en la cabeza El malvado viejo Procedió a saciar sus bestiales instintos Pero no lo hizo Se dio cuenta de la verdad ¿Eh? ¿Pero qué he hecho? Esta cipota está muerta El viejo desesperado fue al carro donde andaba una pala Y procedió a sepultar el cadáver Y después de unas dos horas de excavar la tierra Miró hacia todos lados Para cerciorarse de que nadie lo había visto Cubrió de hojas y de ramas secas la sepultura Se subió al carro y arrancó rumbo a San Pedro Sula El calor era insoportable Arturo ¿Dónde está Isabel? No lo sé mamá Ya ha ratos que la busco Dios mío Tengo un horrible presentimiento Andate para el centro a buscarla Ella no se hubiera ido sin decirme Algo le pasa A mí me dijo que se sentía Que se sentía desesperada Que sentía una desesperación terrible Bueno mamá Me voy para el centro Y no se preocupe Que debe de estar con sus amigas No sé Pero el corazón me dice Que algo le sucede No se tarden en regresar El corazón de una madre jamás engaña Y así pasaron seis días sin saber nada de la muchacha La buscaban los entes policíacos Sus amigos y familiares Sin ningún resultado Ignoraban que estaba muerta Pero al llegar el séptimo día De infructuosa búsqueda El viejo Luis Que escuchaba las noticias Comentó Esa palomita No la van a encontrar Solo yo sé dónde está Le dije que no le fuera Hacer daño a esa muchacha ¿Qué fue eso? ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? El perro del viejo Luis Se levantó del suelo Y sin ladrar Se quedó mirando fijamente Hacia la puerta principal ¿Qué te pasa Satán? ¿Qué olfateaste? ¿Quién anda ahí? Esa noche el viejo Luis No pudo dormir Su perro se mantenía pendiente De la puerta principal Como esperando algo Como presintiendo Como presintiendo Alfateando Y sin moverse de su lugar Mientras tanto Al octavo día La policía encontró El cadáver de la muchacha Gracias a unas mujeres Que pasaron por el lugar Y vieron que allí Habían enterrado algo Al llegar la noche El viejo Luis El viejo Luis estaba inquieto Ya encontraron el cuerpo De esa desgraciada Pero a mí jamás Me encontrarán Nadie sabrá jamás Que yo fui quien la maté ¿Verdad Satán? Que nadie se dará cuenta El perro Volvió a colocarse Frente a la puerta Y esta vez Comenzó a mover la cola Le dije Que no le fuera a hacer Darme a esa muchacha ¿Quién habla? ¿Quién está ahí? La puerta principal Se abrió De par en par Y el cadáver de la muchacha Apareció ante sus ojos Lleno de gusanos Y sangre en la cabeza Aquí estoy Don Luis Hágame suya Para eso me quiere ¿Verdad? ¿Qué? Debo estar soñando ¡Vos estás muerta! Vamos Don Luis Usted prometió Que me haría su mujer Y aquí estoy Para que cumpla sus deseos ¡A ella Satán! ¡Atácala! ¡Atácala! ¡No Satán! ¡No Satán! Ahora Te toca hacer pagar A tu amo Toda la maldad Que ha desatado En contra de muchas mujeres ¡A él Satán! Los vecinos del viejo Luis Escucharon los gritos Aterradores Pero nadie Tuvo el valor De ir a ver Lo que pasaba Fue hasta el día siguiente Que encontraron Una escena espantosa El cadáver De una mujer Estaba Sobre el cadáver Del viejo Que tenía Los ojos desorbitados Mientras que el perro Yacía muerto Al par de su amo Y cuentan Que en ciertas Noches de abril Se escuchan Los gritos Aterradores Del viejo Luis Muy buenas noches Conocen Amén 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 Gracias por ver el video.